Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. Te ofrece examen de la vista gratis. Entrega inmediata de tus lentes en una hora. Lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. En Independencia 197, teléfono 52-329-05. Óptica Morales. Teresa Arteaga, presidenta del Comité Municipal Directivo de Acción Nacional en Parral. Tere, próximamente, ya después de unas elecciones internas, hay relevo a nivel municipal. ¿Qué te dejan esos seis años al frente de Acción Nacional en Parral? Bueno, sí, efectivamente, ya el 11 de septiembre tuvimos la asamblea, en donde los militantes tuvieron a bien elegir la nueva directiva. Al frente del comité de aquí de Parral. Y bueno, ha sido una etapa de mucho aprendizaje, realmente. Yo creo que en la política estamos viviendo tiempos diferentes. A nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local. Hemos estado en un proceso de salir de una tradicional política, como se vivía en décadas anteriores. Primero, en nuestro país, ante un partido hegemónico, como fue el PRI, en donde prácticamente no había más participación política. Nuestra institución política, el PAN, que precisamente en estos días estamos cumpliendo 83 años, por lo que hemos hecho algunos festejos alrededor de esta fecha, que para nosotros es muy importante, porque el Partido Acción Nacional le ha dado 83 años de vida política al país, más sin embargo, obviamente, bajo transformaciones. Como ya lo comento, pues, estuvimos durante muchas décadas oponiéndonos a un régimen autoritario, como un partido principalmente de oposición. Y luego vienen ya los cambios de poder, vienen las primeras alcaldías, las primeras gubernaturas, luego tenemos el gobierno federal. Y, bueno, todo esto ha sido una transformación, pero últimamente, y hablo más o menos en este periodo, en donde ya empiezan las alianzas con otros partidos, donde vivimos una alianza que para nosotros hubiera sido inimaginable hace apenas unos años, en donde en el 2018 ya participamos a nivel federal el PAN y el PRI como alianza junto con el PRD. Entonces, bueno, esto sin duda son transformaciones que estamos viviendo como partido político, que me tocó vivir aquí en lo local, estar al frente de la dirigencia, pero que yo creo que tenemos que ir asimilando y tenemos que ir buscando el, cómo no perder nuestro objetivo que siempre ha sido la primacía nacional, México. Entonces, en base a esto ha habido transformaciones que hemos estado, que me tocó a mí en lo particular sobrellevar aquí en lo nivel local, pero que sin duda ha sido una etapa de muchísimo aprendizaje. Dejas un partido con más militantes. ¿Cuál es la situación en torno a los seguidores, simpatizantes, militantes de Acción Nacional y Parral? Sí, afortunadamente en ese tema recibimos un partido con cerca de 200 militantes, ya se aperturó lo que es el registro de los militantes a nivel nacional y ahorita tenemos 408 militantes ya activos. Y va creciendo, afortunadamente, porque ya están nuestros cursos abiertos a nivel nacional, estatal, municipal. Entonces, esto afortunadamente va fortaleciendo al partido y al tener más militantes, obviamente hay más compromisos por parte de la militancia, hay más gente involucrada, hay un partido creciendo en lo particular y en lo nacional, entonces, pues son buenas noticias para nuestra institución. Prácticamente doblamos el número de militantes y esperemos que esto siga creciendo. Te tocó ser oposición a nivel municipal. ¿Cuáles han sido las principales observaciones, quejas que a través de tu administración se giró en contra y para criticar a la administración municipal actual? Lo que pasa es que aquí en Paralemos hemos estado viviendo un tiempo difícil, en el sentido de que sí estamos enfrentando ahorita un gobierno municipal, me atrevería a decirlo, casi dictatorial. O sea, se ha creado un grupo en el poder aquí en nuestra población, que primero empieza con una figura de independiente, luego se transforma ya a un partido político, pero que hemos visto principalmente lo que podemos visualizar que ha sido no bueno para nuestra ciudad, es esa concentración de poder en un solo grupo, el que ha hecho que nuestra ciudad nos sintamos prácticamente como si estuviéramos secuestrados. Y lo digo por el grado como se mueve ahorita, cómo se manejan los presupuestos en la presidencia municipal, cómo se maneja el tema de obra, cómo se maneja el tema de medios de comunicación en algunas ocasiones, que se concentra mucho y que eso no es bueno para Paralemos. La verdad es que no es bueno que Paralemos lo tengamos prácticamente secuestrado por este grupo de poder. Yo creo que es lo más difícil que hemos encontrado aquí a nivel municipal, porque si bien se jactan de una aceptación popular, que en realidad no es tal, porque si nos vamos a los resultados de la última elección, bajaron sus votos prácticamente en un 50%, y los votos de oposición fueron más, muchos más, que en este caso el partido que ganó, el que está ahorita en el poder. Entonces sí, yo visualizo que estos tres años son primordiales para que podamos equilibrar situaciones de gobierno y que no vayamos a caer otra vez en seguir secuestrados por este grupo de poder. Para finalizar, Tere, en lo personal, como crecimiento de ser humano, como familia, que eres parte de una, ¿qué te dejan estos seis años? Un agradecimiento muy, muy grande. Primeramente a Dios que nos da la vida y que nos permite vivir estas experiencias y una evolución como persona también. Yo creo que es algo que nos hace crecer mucho, mucho en todos los aspectos. Y yo creo que si bien es cierto, hay veces que nos ponen pruebas difíciles, porque sí las hay. Dentro del ejercicio público hay situaciones que no son fáciles, pero que cuando llegan y se enfrenta a uno, y luego queda esa enseñanza, queda esa enseñanza y eso nadie nos lo quita. La verdad es que muy agradecida con Dios, con mi familia principalmente, y con la vida. La verdad es que muy tranquila y muy en paz. Gracias, Tere, y suerte, éxito en todos los proyectos que continúan en tu vida. Gracias, igualmente, gracias a Dios. Deja que el sol pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral es una empresa 100% parralense que te ofrece la mejor calidad en sistemas de energía solar para zonas rurales y urbanas, generando un ahorro de hasta el 95% en tu recibo de luz. Contamos con módulos, bombas de agua, boilers solares y el equipo necesario para tu casa, empresa y rancho, o donde la red eléctrica no tenga acceso. Además, contamos con refrigeradores solares, lámparas y focos solares, mini split de tecnología inverter, controladores de carga, baterías, inversores, cable fotovoltaico. Estamos ubicados en calle Carros Fuero y Noche Tristes y Número, Colonia Centro, teléfono 627-10444-23, WhatsApp al 627-123-1910. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz.